Hola chicos y chicas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien, sanos y salvos. Nosotros estamos muy bien. La siguiente semana cumplimos cuatro meses de estar encerrados. Así es que yo ya estoy muy desesperada, quiero salir. Y hoy decidí hacer un video, salir un poquito de la rutina porque nada más puedo ir al súper. Pero ahora decidí ir a un parque muy cerca, muy muy bonito. Y quiero mostrárselos, claro, tomando las debidas precauciones. Como el cubrebocas, tener la sana distancia, etc. Pero antes de irnos, les tengo que enseñar algo súper especial que acabo de recibir el día de hoy. ¡Miren! ¡Es de YouTube! Vamos a ver qué tiene adentro. Ok. Pues me llegó. Una cartita, ahorita la leemos. Un portarretrato, no sé para qué todavía. Y un plumón. Vamos a ver primero qué dice la cartita. Vamos a leer la carta. Felicidades, Fanny Trips. Has pasado los 100 suscriptores. Hola, Fanny Trips. Vamos a tener una ronda de aplausos porque tú lo hiciste. Más de 100 personas se han suscrito a tu canal. Ahora es tiempo de salir y gritarlo en los cuatro vientos. Comparte tus noticias. ¡Woohoo! The YouTube Team. Ay, viene algo aquí. Oh, creo que ya sé para qué es el plumón. Y es. ¡Guau! 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 ¡Ay! ¡Nuestra placa! ¿Ya lo vieron? ¡Ey! ¡Somos 100! ¡Nuestra placa! Y aunque nuestra comunidad sea muy 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 grande, lo que puedes hacer es compartir este video, compartir mi canal con tus amigos, familia, vecinos, con quien tú quieras, para que así mucha gente conozca esta nueva y hermosa comunidad y se suscriban y crezcamos cada día más. Muchas gracias por creer en mí. Hacen que me motive más para poder crear más y más contenido cada día. Bueno, ya mucho el choro. Vamos a ver qué tal está el parque, si hay gente o no. Yo me imagino que sí va a haber porque en ese parque siempre está muy concurrido. Pero obviamente van a estar guardando la distancia con sus cubrebocas y todas las medidas de seguridad necesarias. Listo, ya llegamos. Pues yo sí veo algo de gente, he visto muchas bicis pasar, veo gente sentada, hasta sacaron los barcos para poder estar ahí tomando el sol o yo qué sé. Ah, miren, aquí está el letrero que les decía, que mantengamos una distancia de seis pies. No dice nada de los cubrebocas, vamos a ver si la gente lo trae o no. ¡Wow! La verdad quisiera estar ahí, en uno de sus botes. Algún día. ¡Ay, miren! Ese árbol hace yo creo una o dos semanas era de color rosa. No digo por este, pero es la misma clase que el que tengo casi en la esquina de mi casa. Y sí, les voy a dejar una foto para que lo vean. ¡Pajarito! ¡Ey! ¡Wow! Ese pajarito es muy valiente. No voló para nada, se quedó ahí platicando yo creo, quería platicar. Nunca había visto esta casita, vamos a ver qué tiene. No sé si es un pozo o solo de adorno. ¡Wow! Parece que no es nada. Hay como una alcantarilla nada más. Mejor sigamos. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¿Suscríbete? ¡Suscríbete! 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 Sí se ve movimiento de gente, yo esperaba haber menos personas y por lo que veo la mayoría trae sus cubrebocas y si están tomando distancia muy obedientes que bueno miren qué padrísimo va llegando una persona de su viaje en el bote que padre ya se va la lanchita adiós ay qué hermosa vista ya vieron el kiosco en el fondo ahorita vamos para allá ustedes cómo lo conocen en mi país le decimos kiosco también he escuchado aquí la gente que le dice cosivo o algo así miren esta vista tan espectacular wow y Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!